de mañana llega gracias a refrescate con Big Cola y comparte en grande. Cielo alcalina, promueve el bienestar en tu cuerpo. Prueba de gusto, nuevo filete de atún en aceite de girasol. Nuevo pool naranja, alto en vitamina C. Gelatina cifrú, sabor a granadilla, alto en vitamina C y ácido fólico. Así de hidratada y suave estará tu zona B. Nuevo jabón íntimo nosotras con fórmula hidratante de agua de rosas. Retiene la hidratación natural de tu zona B, manteniendo la hidratada y suave con ácido láctico que ayuda a mantener el pH balanceado, previniendo molestias y malos olores. Para nosotras, nosotras. Llega para todos un nuevo sabor granadilla, granadilla, cifrú, gelatina, gelatina, cifrú, cifrú, esto es sensacional. Primero sabor a fresa, llora sabor a granadilla, rinte, veinte funciones, te va a encantar. Alta, quinta, virna, C y única con ácido fúrico, eso es fenomenal. Gelatina, gelatina, cifrú, cifrú. No veas el vaso medio vacío, míralo medio lleno. Es más, llénalo hasta el tope y asegúrate que sea leche evaporada Gloria, que está hecha con pura leche de vaca. La leche contiene proteínas de la más alta calidad que ayudan a conservar y aumentar la masa muscular. Leche Gloria, avalada por el Colegio de Nutricionistas del Perú. Sin importar tu profesión, desinfecta como un profesional. Nuevo Clorox Expert, toallitas desinfectantes. Desinfecta en un solo paso, dentro y fuera de tu hogar. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Pide su formato económico en tu bodega favorita a solo tres soles cincuenta. ¿Sabes qué es eso que sientes cuando tienes un deseo incontrolable de pollo frito? Es la KFCína, una sustancia que estimula tus sentidos. Es casi imperceptible, pero puedes sentirla recorriendo tu piel, tomando el control, para disfrutar el sabor de una jugosa pieza de KFC. Inunda tus sentidos con KFC. Empieza el día con pulpo naranja, ese sabor que a todos nos encanta, el sabor que esperabas, todo el día, todo el día pulpo. Con dos vasos de pulpo naranja tienes el cien por ciento de vitamina C que necesitas al día. Además, tiene magnesio y zinc. Pulp, pulp, todo el día pulp. Pulp, pulp, todo el día pulp. Pulp naranja, el sabor del desayuno. Te conviene Speed Stick y Lady Speed Stick, clinical antibacterial. Protección avanzada que elimina bacterias causantes del mal olor. Pídelos a tu bodega a solo tres con cincuenta. El agua con un pH alcalino mayor a siete contribuye a equilibrar la acidez y eliminar toxinas. Cielo alcalina, agua de mesa con pH ocho punto cinco, acompañada de una alimentación saludable, promueve el bienestar en tu cuerpo. Cielo, eleva tu vida. Por favor, no vayas a la Cadore. Olvida al Dalit. Este jueves en India, una historia de amor. Maya, si te mandó sus teléfonos, es porque él está dispuesto a buscarte, atropellando todo. Ahora yo estoy mandando un mensaje para ella. ¿Para su mujer? A las quince treinta. Qué mujer tan osada. India, una historia de amor. Este jueves a las tres de la tarde, por Panamericana, contigo en casa. Ya la viste en blanco color de amor. Es mejor mantenerse alejado de una viuda, si quieres evitar desgracias. Y ahora no te la pierdas en otro gran extremo. Sara, es una mujer empoderada, conocedora del Islam, que siempre dice lo que piensa. Kadir, es un hombre culto y fiel defensor de las leyes, impuestas por su religión. Por casualidades de destino, sus caminos se cruzarán. Gracias por salvarnos, sin ti estaríamos perdidas. Era mi deber hacer. Sin saber que cada uno de ellos defiende una postura diferente. Pero si hablamos de un sabio islámico logrará que yo crea que algo que no está en el Corán forma parte de nuestra tradición. Ocasionando entre ambos un amor y prejuicio, muy pronto por Panamericana, contigo en casa.